El premio a la pequeña y mediana empresa HBC La Nación surge en el año 2017, lo hicimos 2018-2019, esta es la tercera edición. ¿Y por qué las PYME? Bueno, porque son una parte muy importante de la economía de nuestro país, generan el 70% del empleo y el 50% del producto bruto. Así que para nosotros es muy importante estar cerca de ellas. El espíritu es premiarlas, motivarlas, darlas a conocer, darle notoriedad. Este es un premio federal, va desde Ushuaia hasta La Quiaca y realmente hay historias que son inspiradoras y que nos encanta poder compartirlas con una comunidad más grande. Esta edición sin duda es muy especial por todo lo que estamos transitando con el COVID y en una primera etapa pensamos no hacerlo al premio, pero después analizando cambiamos el formato, es decir, en vez de las empresas presentarse con las bases y condiciones que presentamos, fuimos nosotros conjuntamente con La Nación, con el IAE, con KPMG, con BDO y por supuesto ICHESBC a buscar empresas que nos inspiren y que nos hayan mostrado un liderazgo distinto en una situación como esta y también cómo pudieron reinventarse. Las categorías surgieron o se nos ocurrieron a partir de esta situación por la que estamos atravesando del coronavirus. ¿Por qué? Porque durante estos últimos meses hubo empresas que nacieron, es decir, que pudieron ser. Después también hubo otras empresas que pudieron reinventarse con toda la situación y poder cambiar y dar un giro de 180 grados. Y hubo otras empresas que pudieron ser más sociales, es decir, ayudaron a otras empresas más allá de pensar en los ingresos que se podían generar. Desde ICHESBC nos parece fundamental seguir apoyando y destacando a las mujeres líderes. Esto se conecta con nuestra iniciativa Mujeres al Mundo, donde vamos a compartir con ustedes historias muy inspiradoras de mujeres líderes de pymes argentinas que han podido transitar el COVID de una manera excepcional. Y los espero o los invito a que nos acompañen el miércoles 19 de agosto a las 11 horas por los canales de la Nación a ver este premio que es totalmente distinto a los anteriores, donde va a ser muy lindo poder compartir estas historias que nos van a llegar al corazón a todos. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.